Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados y público aquí presente. Resulta importante la protección y conservación de nuestros sistemas arrecifales y de la fauna marina que en ellos habitan. La liberación global de protectores solares en el área que albergan arrecifes de coral pueden ser aproximadamente estimadas a partir de su uso diario promedio y el número de turistas. Una dosis promedio de aplicación de 2 miligramos por cada centímetro cuadrado de protector solar. Si bien en todos los países existen leyes nacionales diseñadas para limitar la contaminación, proteger las plantas y los animales y contrarrestar el cambio climático, estas reglas no siempre se hacen cumplir al 100% y cuando no se respetan dichas normas, los ciudadanos a menudo pasan por serias dificultades para hacer que los gobiernos y las empresas rindan cuentas al respecto. En el plano nacional, la declaración de un medio ambiente saludable como derecho humano debería permitir que las personas impugnen las políticas que destruyen el medio ambiente basándose en la legislación de derechos humanos, la cual está bien definida en gran parte de los países. Pese a que no se ha aprobado una legislación referente a este tipo de compuesto en los principales puntos vacacionales del país, tan solo se venden protectores solares naturales y además se promueven estas conductas entre los visitantes. Un reciente estudio de la Casa Beltrán en el 2021 que se llevó a cabo en el Caribe Mexicano pone de manifiesto la necesidad de crear regulaciones más restrictivas sobre los protectores solares y por ello es importante tomar medidas para que no siga la contaminación de la biosfera marina en nuestro estado. Es cuanto.